Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Saludamos a quienes sintonizan a esta hora el enlace radial informativo de Venezuela. Les habla Moisés Sánchez y estas son las noticias internacionales. Vacunas contra el coronavirus son altamente efectivas para evitar hospitalizaciones por variante delta según estudio. Naftali Bennett es ahora el primer ministro de Israel. Preocupa en China una posible fuga en una planta nuclear. En la India, restaurantes y centros comerciales de Nueva Delhi ven una flexibilización en las restricciones debido a la reducción de casos de COVID-19. En el Reino Unido se espera que el primer ministro Boris Johnson anuncie que las restricciones por COVID-19 se prolongarán más allá del 21 de junio. En la cumbre del G7, los líderes mundiales se alinearon contra China y criticaron aspectos como la violación de los derechos humanos. El país asiático dijo que tales afirmaciones son una calumnia. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, participa en su primera cumbre de la OTAN como mandatario. Putin dice que es una farsa que Rusia ataque a Estados Unidos. Biden invita a los estadounidenses a vacunarse y tomarse una cerveza, incentiva la vacunación antes del 4 de julio. Allanan la Casa Presidencial de Costa Rica y otras instituciones públicas por casos de presunta corrupción en la obra pública. En Colombia, el expresidente Uribe no irá a Comisión de la Verdad para hablar sobre falsos positivos. Comité del Paro prepara anuncio para suspender las marchas en Colombia. Los contagios y muertes por coronavirus en Colombia siguen en aumento. En las últimas 24 horas se registraron 24.376 nuevos casos y 588 muertes. Desde Bogotá, en Colombia, para el enlace radial informativo de Venezuela, Moisés Sánchez.